Abrazada por la gloria Se unen dos instituciones Las casatillas gloriosas De Miramar y Misiones También dos barrios queridos Se unieron a sus colores Misiones, estación, pocitos Misiones, estación, pocitos Miramar, Villa, Dolores Arriba muchachos Luchen con tesón Por la vieja gloria De la institución Que diga la gente Son once leones Gritando bien fuerte Miramar, Misiones Vencidos o vencedores Que la fe no quede trunca Y si llegan sin sabores Hay que unirse más que nunca Metiendo, siempre metiendo Hasta el final del partido Miramar, Misiones Glorias Mis canciones de victoria Cantando barrios queridos Arriba muchachos Luchen con tesón Por la vieja gloria De la institución Que diga la gente Son once leones Gritando bien fuerte Miramar, Misiones Gritando bien fuerte Miramar, Misiones Gritando bien fuerte Miramar, Misiones Miramar, Misiones Gritando bien fuerte Miramar, Misiones Gritando bien fuerte